Música Señoras y señores, Juan Soto explota en furia, sacude enorme honrón y hace el perreo más épico del mundo en 2023 Señoras y señores, últimamente Juan Soto, Manny Machado y la mayoría de los jugadores del equipo de los padres de San Diego están siendo muy criticados por el lento comienzo que han tenido a la ofensiva no están produciendo lo esperado y están quedando a deber pero hoy Juan Soto ha mandado un claro mensaje dejándole saber a la gente lo que puede hacer en el mejor béisbol del mundo bateando así es, solo es un lento inicio Juan Soto apenas batea para un promedio de 185 pero ya hoy conectó su cuarto cuadrangular de la temporada esto en el partido entre los bravos de Atlanta y los padres de San Diego un partido cerrado y muy peleado y para ver el cuadrangular nos tenemos que ir a la parte baja de la cuarta entrada cuando Juan Soto se enfrentó a lanzallamas y a Charlie Morton Morton se equivocó con Juan Soto quien le dejó un sinker en el medio que Soto no perdonó y conectó un kilométrico cuadrangular que se metió a lo más profundo entre el jardín derecho y el jardín central para así poner arriba a los padres de San Diego y anotarse su cuarto cuadrangular de la campaña así es, se ponía arriba a los padres 1 por 0 con este kilométrico cuadrangular que salió a 109.6 millas por hora y recorrió una distancia de 431 pies ¡demolido! señoras y señores Juan Soto se espera que despierte y lo va a ir haciendo poco a poco pero esto no es todo ya que Juan Soto realizó un épico perreo y explotó en furia dejándole a saber a la gente de lo que está hecho y de lo que puede hacer sin más preámbulos les dejo el video del cuadrangular a continuación ¡Soto! High drive, deep right field for Soto it is back and that ball is gone very gone Juan Soto with his fourth home run of the year second time this year he's got Charlie Morton on a long home run and the Padres take a 1-0